Son nuevos tiempos de esperanza Ya no hay que preocuparnos más No importa que no tenga nada El eco de tu voz resuena En la completa oscuridad Incluso en un profundo bosque Las lágrimas intento resfrenar Solo al pensar Que nuestras manos nunca se podrán entrelazar No me interesa un futuro así No le encuentro sentido sin ti Medido de vientos separados No lo haré jamás Un nuevo mundo por descubrir Donde todo podría ocurrir El viaje ya va a comenzar Que a tu lado todo poder lograr No lo haré jamás La vida ya va a comenzar No lo haré jamás No lo haré jamás No lo haré jamás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!